quien es Romina Marcos, la hija de Newarka que quiere reemplazar a Irina Baeva en Aventurera. A poco más de una semana del estreno de la nueva temporada de Aventurera, esta vez con Irina Baeva como protagonista, mucho se ha especulado sobre el presunto rechazo que el proyecto ha recibido. Una de las críticas más duras sobre estos resultados ha sido Newarka, quien en el pasado se encargó de darle vida a Elena Tejero y considera que la rusa simplemente no tiene lo necesario para un papel de este calibre. Precisamente gracias a sus declaraciones es que han surgido varias propuestas no oficiales de quienes podrían reemplazar a Baeva, entre las que se mencionó a Romina, la hija de la vedette, quien dejó ver que no le desagrada del todo la idea. Romina Marcos es una actriz, cantante e influence mexicana, conocida principalmente por ser hija de Newarka. Nació un 24 de junio de 1995 en Yucatán, ciudad que la cubana eligió como su residencia desde hace tiempo, por lo que actualmente tiene 29 años. En sus perfiles de redes sociales, Romy, como le gusta ser llamada, se describe como apasionada de la escritura, la actuación y el baile. Cualidades que se cree, podrían serle de suma utilidad, para que puedan considerarla como una opción factible en caso de que se decida buscar una sustituta para Irina Baeva. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.